¿Sabías que iba a suceder lo que sucede hoy? ¿Sabías que iba a suceder lo que sucede hoy? ¿Sabías que iba a suceder lo que sucede hoy? ¿Sabías que iba a suceder lo que sucede hoy? Y nunca te escuché decir ni un te quiero Y sin embargo esa mujer me dijo tantos Y de repente me olvidé de ti Y me perdí en el azul de su mirada Y que emborraché mi corazón con tantos besos Y luego amaneció Y luego amaneció Y vimos apagarse las estrellas Y fuimos dos Y me perdí en el azul de su mirada Y emborraché mi corazón con tantos besos Y luego amaneció Y luego amaneció Y vimos apagarse las estrellas Y fuimos dos Y luego amaneció Y vimos apagarse las estrellas Y fuimos dos Y fuimos dos